¡MÚSICA! De hecho, mucha gente quizás no sepa su pase frustrado al FC Arzona cuando tan solo tenía 12 años. 120.000 euros pagaba el club español y sus padres rechazaron después de hablar con el director de River Plate para que se quedara en el equipo argentino. Pese a que su juego era muy bueno, reconocido por toda la afición de River Plate, en su tercera temporada el equipo desciende y pierde la categoría. Así es que es traspasado en el año 2011 por 18 millones de euros a las de Roma. En la Serie A tampoco consigue grandes cosas con su club, de hecho ni siquiera consigue clasificarse para la UEFA. Así es que a mediados del 2013 ficha por el Tottenham. Y bueno, pese a que tampoco ha conseguido ningún título todavía, el jugador es muy joven, pero es capaz de hacer cosas como esta. Bueno, tremendo golazo de Eric Lamela, considerado el mejor gol del año 2014. Ahí os dejo los equipos por los que ha pasado porque, bueno, es un jugador con muchísima clase. Todavía está sin explotar, para mi forma de ver, desde luego que sí. Pero bueno, el jugador ya está en Europa y solo le falta ese ápice de suerte, ¿vale? Para conseguir algún título. De hecho, este año, en parte, gracias a él, ha ocupado esa quinta posición por delante de equipos como, por ejemplo, el Liverpool, ¿no? De padres gallegos y además orgulloso. Se siente aficionado del Deportivo de La Coruña. Y bueno, pues yo le deseo muchísima suerte a Eric Lamela. Me gustaría que fichara por el Atleti, por supuesto, a quien no, ¿no? Tiene muchísima clase y creo que su potencial está todavía por explotar. Vamos a ver qué sucede. Yo, de momento, lo que sí os puedo decir es que este es el mejor gol del año 2014. Tremendo golazo de Lamela, ahí lo tenéis. Y bueno, os voy a poner esa comparativa, ¿vale? Del gol que yo he hecho. Bueno, este seguramente haya sido el remembering de gol más corto que he hecho, ¿vale? Pero la corta trayectoria del jugador y la corta edad del jugador me impide hablar mucho más sobre él. De todas formas, creo que ha merecido la pena recordar este gol porque es un auténtico golazo. Ya lo hice con Raúl Jiménez en el gol del año 2013. Y creo que, bueno, que es de buen gusto, ¿no? Ver un gol como el que mete Eric Lamela. Espero que os haya gustado. Como siempre, ¿vale? Muchísimo apoyo a esta serie, por favor. Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo de Remembering the Gol. Un saludito, chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!